Y nos vamos a ir ahora con más información, pero hasta el Callao, porque los familiares del vehículo que cayó, de las personas que lamentablemente perdieron la vida, vehículo que cayó al río Cañete, están pidiendo que no detengan la búsqueda de los pasajeros. Nuestra compañera Yulisa Rivera se encuentra en el Callao para ampliarnos los detalles. Yulisa, buenos días contigo. Pamela, Tatiana, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es, desde el día viernes están buscando los cuerpos. Ocho pasajeros viajaban en esta minivan hacia el Arauz. Lamentablemente el vehículo cayó al río. Y me encuentro aquí con la familia Valladares, exactamente con la hija de uno de los miembros de esta familia, que lo que está pidiendo en este caso es que la búsqueda no cese. ¿Cómo estás, Yulisa? Cuéntanos, por favor, exactamente bien. ¿Quiénes son las personas que viajaban en ese viaje? En ese viaje se encontraban mi papá, mi mamá, mi hermana y mi cuñado. Lo cual solamente se han encontrado los cuerpos de mi hermana Rosemary y de mi mamá Magdalena. Estamos a la búsqueda de mi papá Eliseo Valladares y de mi cuñado Anthony Delepiani. Se ha hecho la búsqueda, he estado presente, pero no es suficiente. En verdad, sí veo a la gente del mismo pueblo, de la gente de Yauyos, los policías, los rescatistas, que van, entran, pero son pocos. El río es grande, pero ellos son muy pocos. En verdad quisiera pedir el apoyo de aquí, de las personas de Lima, de las autoridades, la Fuerza Aérea, la naval, el ejército. Necesitamos buzos, drones especializados, para que puedan ayudar en la búsqueda en todo alrededor del río, en realidad. Y en ese caso el personal de búsqueda se ha disminuido bastante desde el día que empezó, pero ustedes, en realidad, toda la familia está buscando. Sí, de que hay búsqueda, hay búsqueda, pero somos pocos. O sea, es la familia y el poco personal que hay de la policía buscando, de los rescatistas. ¿Exactamente cuántos agentes están apoyando en la búsqueda? En realidad son máximo, máximo, lo máximo tres camionetas, llenas de cada camioneta, pero el día de ayer solamente han salido dos camionetas y solamente se busca hasta mediodía, hasta la una. Es máximo que se busca, pero somos pocos. Somos poca gente para tan grande río que no nos devuelve los cuerpos de nuestros familiares. Yulisa, cuéntanos un poco más ahora, ¿cuándo es que tus familiares salen desde tu casa? ¿Dónde toman este vehículo? ¿Fue un vehículo que lo tomaron en la calle? ¿Fue contratado? Bueno, mi hermana fue la que hizo el contrato. En realidad todavía eso no se aclara. No tengo mucho claro qué fue o cómo contactó ese tour, porque ahorita estoy preocupada de encontrar a mi padre, a mi cuñado, pero ellos salieron el día viernes, yo los dejé en Plaza Norte, en el Repsol, a las 9.15 y todavía su vehículo o la van no llegaba. Nosotros por tema de tránsito nos tuvimos que ir y los dejamos a los cuatro y nos despedimos, pero luego de ahí ya ellos han tomado el carro, ¿no? A la hora que he subido o a qué vehículo no logré verlos, pero yo los dejé ahí a las 9.15, 9.30. ¿Y la última comunicación a qué hora fue? A las 11.33 que mi papá mandó un video diciendo estoy pasando por Chilca, porque mi mamá es de Chilca y mi papá todo emocionado mandó un video. Estamos pasando por Chilca, en el cual en el video se nota que está pasando con velocidad y también el conductor está con el teléfono. Y donde sucedió este accidente fue en el kilómetro 177, una zona, según lo que te ha comentado la policía, muy transitada y también donde ocurran varios accidentes. Compañeras, no sé si tienen alguna consulta. Bien, Yulisa, ha quedado bastante clara la situación. Esperemos que se continúe con la búsqueda para poder encontrar a los demás miembros de esta familia que están desaparecidos, ¿no? Y que haya más fiscalización también.